Bueno chicas, ¿se reconocen este maquillaje? Este es el tercer video que grabo hoy, así que ya, por ahí va la cosa, ya saben. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal o a su canal. Si estás tu primera vez aquí, mucho gusto. Mi nombre es Valentina, si estás de regreso, bienvenido una vez más. Estoy súper contenta de verte una vez más aquí. El día de hoy, como dice en el título, vamos a hacer la segunda parte de mis favoritos del 2019. Hoy vamos a estar hablando de productos que he utilizado durante este año, que me han gustado muchísimo, que me han dado bastante resultado en lo que es mi rostro, el cuidado de mi rostro. Y son cositas que de verdad las puedo recomendar sin pensarlo dos veces. Así que bueno, espero que les guste mucho. No olviden suscribirse, dejarme saber en los comentarios si tienen alguna de estas cositas que voy a estar mencionando o si quieren que pruebe algún favorito que ustedes tengan del 2019. Me encantaría conocer nuevos productos. Saben que eso es como mi trabajo. Me encanta estar experimentando con diferentes productos. Así que bueno, déjenme saber en los comentarios qué tal, qué piensan de todo lo que les voy a mencionar el día de hoy. Tengo la oportunidad de ver la primera versión de este video donde les menciono todos los productos de maquillaje que me encantaron. Se los dejo aquí arriba o aquí arriba para que lo vean. En este video hice como 12 o 13 productos que me encantaron de maquillaje durante el 2019. El día de hoy voy a hacer lo mismo, pero para productos de cuidado de piel. Voy a empezar entonces con el primer producto. Este es de la marca Pixi. Van a ver muchísimos productos de este año de Pixi, porque este año entré a la lista de relaciones públicas de Pixi. Me mandaron muchísimos de los productos y tuve la oportunidad de poderlos probar. Y la verdad es que me encantaron varios de los que me mandaron. Obviamente nada de eso está promocionado. No me están pagando para decir nada de esto. Son productos que genuinamente me gustaron. Así que bueno, el primero que les voy a mencionar es este. Estos son unos parches para hidratar la parte de la ojera. Yo tengo en específico el que es Distoxify, que es para bajar como la inflamación de lo que son las ojeras. Les voy a mostrar la parte de adentro. Obviamente no es un producto que voy a utilizar todos los días. Voy como por la mitad del producto, pero es algo que de verdad pienso volver a comprar cuando se me acabe. Me gusta muchísimo cuando estoy, por ejemplo, los domingos en casa y siento como esta área muy reseca. De verdad que hace buen trabajo. La consistencia es como muy gelatinosa y es frita. Entonces se siente muy chévere debajo o muy rico debajo de la ojera. No diría que es algo que va a aclarar tu ojera o te va así como que hacer magia, pero son muy suaves con tu piel. No es nada así como muy, con una fragancia muy fuerte o algo que te vaya a hacer sentir como que tienes algo muy fuerte debajo de los ojos. No, es súper gentil o súper suavecita la fragancia y verdad que se sienten muy refrescantes. Ups, se me cayó un arete. Debajo de la ojera. Así que eso lo recomiendo. Me gustan mucho. Por eso estuve comprando otros de otra marca. Más adelante les cuento si me gustaron los otros o no, pero estos fueron los únicos que probé este año y de verdad que me gustaron. Los recomiendo porque es como una cosita extra que puedes poner debajo de tus ojos para consentirlos. Ahora continuamos también con otro producto de Pixi. Tengo uno, dos, tres, son cuatro. Este es el que les dije que fue lo único que probé durante este año, pero algo que olvidé mencionar es que he utilizado parches antes que no me han dado muy buen resultado y que tienen una fragancia muy fuerte. Así que estos me encantaron, no solamente por su consistencia, pero también porque son muy suaves. Ok, ya, terminé de hablar de este porque me quedé como dos horas con este. Ahora, pasamos a este. Estas, este es un refill. Yo recibí, creo que dos o tres de estas mascarillas y esta es la segunda caja que compro. Yo amo las mascarillas de papel, las que son así como las que utilizan las coreanas. Las amo con locura porque de verdad me permiten hacer como un... como nutrición o tratar mi rostro mientras que estoy viendo televisión. No requieren que yo, por ejemplo, esté aplicándome una crema y esperando así como con algo en el rostro. Esta es una mascarilla, obviamente, de papel y son muchísimo más fáciles de aplicar. Esta cajita trae tres. A mí también creo que me llegaron tres cuando me llegó la caja de Relaciones Públicas, pero he comprado ya varias de estas. Creo que sí, esta es la segunda caja que compro. O sea que en total he utilizado como diez de estas o un poquito menos o más porque también he comprado de las otras que son de colágeno. ¿Esta es la de colágeno? Sí, hay una de glycolic acid o de un ácido y también están estas que son las que más me gustan a mí y estas son las de colágeno. De verdad que sientes muchísimo la diferencia en nutrición y esto vas a ver que la mayoría de productos que yo voy a mencionar el día de hoy son para hidratar el rostro. Yo soy muy fiel a hidratar el rostro y obviamente utilizar un sunblock o un protector solar para que no me desmanchitas, pero lo que es la hidratación del rostro, yo soy como que loca con eso porque pienso que es lo que va a evitar que te salgan arrugas porque si la piel está hidratada no tiene que compensar y bueno, ya, es como para otro tema, pero de verdad que van a ver que hay muchos productos para hidratar la piel. Así que estas mascarillas súper recomendadas, estas con las de Neutrogena, las que son también como así en gel, me encantan, no tengo una aquí para darlas como ejemplo, pero estas dos fueron mis favoritas durante el 2019 y tenía que mencionarlas para todos ustedes que estén buscando este tipo de producto y no saben como por dónde empezar. Son muy gentiles o muy suacitas con la piel, igual hacen muy buen trabajo hidratando, me encantan. Ahora entonces, continuando con Pixi, también tengo una mascarilla, esta es de barro, esta es la Glow Mud Mask. Me encanta, no sé cómo explicarles la textura de este producto porque es una mascarilla de barro que es como de una textura un poco más suavecita, no es como tan seca como la mayoría de productos que he utilizado que son de barro. No es muy fuerte con la piel, tiene un poquito de olor, pero no es un olor desagradable que por lo general las Mud Mask o las mascarillas que son a base de barro tienen un olor un poco raro, como a sulfato, como a sulfur, que en lo personal a mí no me gusta. Este sí tiene un poquito de olor que es bien agradable, me gusta bastante. Se deja aplicar muy bien en la piel, se seca bien, no la siento muy pesada ni que me deja el rostro así muy seco que con otras he experimentado eso, así que esta me fascinó, esta es mi favorita del 2019 para cuidar o para sacar las impurezas de mi rostro. Esta la utilizo por ahí una vez por semana y de verdad que me ha gustado mucho. Tengo el tubito igual un poco lleno, pero es porque muy poquito puedes esparcir y te va a funcionar de maravilla. Y ya entonces para finalizar con los productos de Pixi, tengo este. Si me llevan siguiendo varios años, saben que yo soy amante de todos los setting sprays de Pixi, en específico este de Glow Miss porque tengo piel seca, si tienes piel grasosa, hay varios que pueden también, que puedes utilizar. Me gusta mucho el de Milk Base, que es para hidratar, pero te deja el rostro no tan luminoso. Este porque es como, tiene como diferentes, si tiene argan oil, diferentes ingredientes que son para más luminosidad. Me encanta este, de verdad que súper recomendado. Es muy leve, este es nuevo, me llegó en una cajita de suscripción, pero he comprado este varios años y había que incluirlo también en mis favoritos de este año porque de verdad que de estas botellas he utilizado por ahí tres o cuatro. Bueno, ahora continuamos entonces con productos para hidratar la piel durante la noche. Como les estoy mencionando más temprano con las mascarillas de papel, yo soy muy amante de productos que puedas aplicar en la piel que no tengan que tener, así como que no tengas que enjuagar rápidamente o quedarte ahí como tiesa para no untar las cosas. No, a mí me gustan más los productos que son más fáciles de aplicar, los puedes dejar bastante rato y no tienes que preocupar que vas a untar otro producto o que te vas a acostar y va a quedar en tu almohada. Estos productos me encantan. Este en específico es de Laneige, que es una marca coreana que venden en Sephora y creo que la puedes conseguir en YesStyle, en diferentes lugares. Y esta ya la terminé. La dejé nada más aquí para que ustedes vieran qué tanto me gusta. Miren, está prácticamente, bueno, me queda ahí un poquitico de la nada. Esta es la que utilicé durante todo este año. Esta es la Water Sleeping Mask con olor a lavanda porque saben que yo amo la lavanda. Y para serles sincera, esta que me llegó en una cajita de BoxyCharm. Esta es la Hydro Bionic Recovery Sleeping Mask que también es para utilizar en la noche. Tú te lavas el rostro, te aplicas tus cremitas y este es el último paso. Lo dejas y lo enjuagas en la mañana. Es, hágase de cuenta, esta en esta. O sea, es como un dupe. O sea, yo diría que este es un dupe porque este es un poquito más barata que esta. Pero las dos me encantan. Yo soy extremadamente fan de las Sleeping Mask, de los productos que puedes utilizar durante, en tu piel durante la noche y vas así como que hidratando tu piel mientras que duermes. Así que, estas dos súper recomendadas si están buscando una Sleeping Mask. Las utilicé durante todo el año de 2019 y me dieron resultados excelentes. Me levantaba con la piel como una nalguita de bebé. Ahora continúo entonces con el tónico que más utilicé durante el 2019 y es este. Este es de la marca Thiers o The Tires. Este es de Amamelis o The Witch Hazel con aloe vera. Llevo utilizándolo casi ya dos años. Tengo que recomendarlo porque es muy gentil con mi piel. Es muy suavecito con mi piel. Me deja el rostro súper hidratado. No deja recoger impurezas en mis poros. Es muy gentil como ya lo mencioné y la verdad es que es algo que no sé por qué funciona muy bien con mi piel. He utilizado agua de rosas antes y no sé por qué hay algo con el agua de rosas que no funciona con mi piel. Me brota pero esta agua de Amamelis me encanta. Es súper natural y de verdad que súper recomendada para todos ustedes que estén en Colombia. Sé que la venden en varias tiendas desde Instagram pero si tienen la oportunidad de comprar este vale como 10 dólares y mira ya estoy terminando este me tengo que comprar otro y es el que más he utilizado durante el 2019 e inclusive el 2018. Ahora pasando a dos sueros que me encantaron durante el 2019 no he comprado más porque tengo varios sueros que estoy ahorita probando que me mandaron ahorita más adelante les voy a hacer también una reseña de varios productos que he estado utilizando pero estos me gustaron muchísimo durante todo este año y los utilicé hasta más no poder inclusive estos ya están súper acabados está completamente vacío y este ya me toca reponerlo porque este sí no tengo un reemplazo así que digamos no tengo otro producto que esté probando que sea parecido a este así que este sí lo voy a comprar otra vez pero son estos productos de la marca Mad Hippie estos productos los venden en un supermercado que se llama Whole Foods donde yo vivo que es un supermercado como muy hippie muy natural donde venden cosas como no sé completamente orgánicas cosas que son limpias de todas estas cosas que ahorita están saliendo a relucir que están en el mercado que no son buenas para tu piel esta es una línea de cuidado de piel completamente natural este en específico es mi favorito de toda la línea estoy utilizando el vitamin C el suerito de vitamin C que es excelente hace muy buen resultado atrayendo luminosidad a tu piel no es muy agresivo con tu piel así que lo amo y cuando termine de utilizar todos los que tengo en mi cajón voy a volverlo a comprar porque de verdad me gusta muchísimo pero este sí no puedo ir sin él más que todo durante los meses de frío y este es el antioxidante facial oil es un aceite facial que tiene una mezcla de aceite de argán de goji y camu camu creo que tiene muchísimos más muchísimos más aceites mezclados aquí porque aquí no menciona todos los que tiene pero en su lista de ingredientes lo menciona y de verdad que cuando tienes por ejemplo la piel muy deshidratada o necesitas así como ayudita con hidratación este es increíble para lo que es el cuidado de la piel así que este sí ha sido como un descubrimiento de 2019 que amo y voy a continuar utilizando más que todo durante la época de invierno y continuando con el tema de hidratación esta crema me la mandaron hace como un mes y esta es de la marca Aven Aven me gusta mucho porque pienso que es una marca que muchas pieles pueden utilizar porque es una marca que maneja ingredientes muy fuertes para la piel así que me siento súper cómoda recomendando productos de esta marca porque pienso que son muy suaves con el cutis esta en específico es la rich compensating cream es una crema parecida como la textura de la pons miren como se ve por dentro es bien espesa miren que ni se riega si la pongo así pero me encanta aparte que no sé qué es lo que tienen los productos de Aven que me encanta el olor no es un olor delicioso no es muy fuerte te sientes como limpia y la verdad es que se absorbe muy rápido y es una consistencia gruesa que es lo que más me gusta a mí para utilizar en la noche así que esta está muy muy recomendada para todos ustedes que estén buscando como una cosita extra para su piel seca o inclusive si tienen piel grasa podrían utilizar esta en la noche nada más porque saben que la piel grasa también necesita estar hidratada por eso es que está grasa porque necesita compensar y crea un poco más de seú así que esta me encanta muy recomendada la amé y la voy a continuar utilizando el próximo año bueno chicas y ya para finalizar este video porque sé que se hizo larguísimo yo hablando como tres horas tengo estos dos productos están cochinísimos miren por ejemplo acá esta parte de atrás y este también está súper acabado los voy a abrir para que lo vean este fue el cleansing balm o la el bálsamo para remover mi maquillaje que más utilicé durante el 2019 ya esto lo estoy terminando para las personas que tengan piel que es prone to acne o que sea digamos muy sensible al acné o inclusive piel grasa no recomiendo ese tipo de productos porque ese tipo de productos puede tapar tus poritos si no lo remueves muy bien así que ten eso en cuenta yo amo ese tipo de producto porque me ayuda mucho a remover el maquillaje pesado que tengo porque si utilizo maquillaje muy pesado para grabar y para hacer los tutoriales así que necesito una crema que de verdad me quite todo incluyendo la pestañina contra agua a base bueno sí que sobre pesado en contra de agua así que este me encanta super recomendado para todos ustedes también me gusta mucho el de I do care que les he mostrado en muchos videos de mi instagram que es como uno moradito que me encanta y ahora seguimos entonces ya para finalizar tengo este de Stetaphil este ha sido recomendado por muchísimas youtubers y personitas que yo sigo más que todo para las chicas que tienen acne prone skin o piel que es muy propensa a acne así que este es super gentil no remueve el maquillaje pero de verdad que deja tu piel muy limpiecita sin que sientas como ese sentimiento de que está seca después de que terminas de limpiar con este miren el tamaño que tengo yo compré dos de ese tamaño este ya va por la mitad y ha terminado pues otros un poco más pequeños durante el año pero estuve en una de esas tiendas donde venden al por mayor y compré dos de estos y de verdad que los amo los tengo en el en la ducha y cuando me baño me lavo la cara con esto así que estos me encantaron super recomendados más que todo para todos ustedes que tienen un cutis un poco más sensible porque este es muy 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 gentil con el rostro chicos eso ya completa todos mis favoritos para el 2019 bueno no todos los que estuve escogiendo los seleccionados de todos mis favoritos de este año son los que más utilicé para cuidar mi piel como pudieron ver tengo muchísimos productos para hidratar la piel porque tengo piel seca y de verdad que quiero prevenir las arruguitas así que mantengo mi piel bien hidratada les recomiendo que hagan lo mismo si ustedes tienen el mismo tipo de piel o si están tratando de que no les salgan muchas arruguitas que busquen productos que de verdad les funcione en cuanto a la hidratación de su piel pero bueno espero que les haya gustado si tienen algún producto en común conmigo déjenme saber en los comentarios me encantaría saber si quieren que pruebe también otro un producto que ustedes aman me encantaría también probarlo así que déjenme saber en los comentarios no olviden suscribirse dejarme un manito hacia arriba en este video y nos vemos en el próximo un beso gigante gracias por todo su apoyo chao